Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro video de reacción más, esta es de Padre de Familia, la temporada 21, se las traigo, pero la disfruten, sigamos, sin antes recordar que por políticas de YouTube aparecerá en mitad de pantalla reaccionando para evitar problemas al canal, ahora sí, andando. Amores de familia. Lamento llegar tarde, tuve una emergencia familiar con... no sé, tal vez Chris, no estaba poniendo atención. ¿Por qué no te sientas a beber y nos cuentas en lugar de estar en casa con tu familia? Al parecer Chris y su novia terminaron, le dijo que ella quiere ver a otras personas. El doctor dijo que la operación me devolvería la vista. ¿Qué? ¡Oh no! ¡Oh no! Creí que te alegraría, Colin Farrell. ¡Ay demonios! ¡Qué Colin Farrell! ¡Ay carajo! Voy a ver a otros pajaritos. Buen día, amiga. No veas, no veas, creo que es Colin Farrell. Y esta chica fue su primer amor. Pobre Chris. Soy osaba desconsolado cuando me fui abruptamente. El primer amor siempre pega más duro. Así es. Aún recuerdo mi primer amor verdadero. Parece que fue ayer. El solo pensar en ello hace que todo se sienta distorsionado. Yo trabajaba para Federal Express, como Tom Hanks en Náufrago. E igual que Tom Hanks en Náufrago, decían las palabras Federal Express un sospechoso número de veces. Disculpe señorita, pregunto como a un empleado de Federal Express, ¿me podría dar otro té helado muy rápido, al igual que Federal Express entrega sus paquetes? Solo había una cosa que amaba más que al contenido corporativo de marca. Y era a mi prometida, Helen Hunt. Jaba, jaba. Claro que jaba, jaba. ¿Saben cómo muchos quieren que su novia parezca una pajarita irritada? Pues yo tenía la ideal. Llegas 17 segundos tarde. Soy un empleado de Federal Express que está obsesionado con el tiempo. Bueno, ese es mi prometido. Dame un be... No, pero nunca me imaginé que este Kwan Mayer te hubiera enamorado antes. Ni por la cabeza se me gustó. Dame un bezo, hombre sin barba obsesionado con el tiempo que no sabe cómo pescar con una lanza. Recuerden todo eso para después. No puedo esperar a ser más que besar. Solo tres días para la boda. ¿Sí? Solo tengo un vuelo más a través del océano donde más accidentes ocurren y seré todo tuyo. No sospechaba nada. Nunca olvidaré ese fatídico día. En retrospectiva nunca debí crear dos equipos de fútbol virtual mientras volaba un avión. Acabé con cuatro defensas. F.E. 117. Parece que encontrará mal clima. Tal vez debería dejar a un lado sus equipos de fútbol virtual. Cambio. Ah, negativo, negativo, control. Yo soy heterosexual. Cambio. Ja. Ese es el hombre bien rasurado que no sabe pescar con una lanza al que todos amamos. ¡Maldición! ¡Qué mal que estoy en un avión y solo puedo ir directo a una tormenta y no alrededor de ella! ¡Esperen! Creo que la tormenta se disipa. Yo iba a lograrlo, pero entonces... ¡Un rayo golpeó al avión! Y de algún modo recluté al pateador Jeff Beagles en la segunda ronda. Y todo se acabó. Estaba solo. En una isla desierta. ¿Qué podía hacer? Definitivamente no pescar con una lanza, porque recuerden que eso era completamente imposible para mí. Si quería regresar con Helen, tendría que encontrar el modo de sobrevivir. Por suerte, tenía un avión lleno de entregas de FedEx que podía abrir y usar. ¡Ay, por favor, que sea comida, que sea comida! ¡Ay, gracias a Dios, estoy salvado! ¡Es maní! Pero es muy difícil que manden comida, ¿ves? Porque la mayoría de la comida se daña con el viaje largo. Mi único amigo en la isla. Te voy a llamar Wilson. Por Rita Wilson. La mujer más hermosa y talentosa de Hollywood. La verdadera primera dama de la cultura norteamericana. Juro que no dije eso para que Tom Hanks nos dejara hacer esta película. Cuatro años después. Desarrollo de personaje. Había estado en esta isla por cuatro años. Vaya, he estado en esta isla entre dos y siete años. No sé cuánto porque ya no estoy obsesionado con el tiempo. Más desarrollo de personaje. Como sea, aún tras todos esos años, no podía sacar a Helen Hunt de mi mente. Me volvía loco pensando en ella. ¡Oh, casi Helen Hunt! Ya había sido suficiente. Helen Hunt, ¿no? Esa no era la que tuve en la película esta del man este del taxista, ¿no? Taxis driver, algo así, ¿no? Decidí construir una balsa y regresar con mi amada. ¿Pero con qué haría la balsa? Debe ser algo que pueda usar. ¡Qué flota! ¡Qué flota! Definitivamente no estos balones para Tom Brady. ¡Directo al fondo! Este episodio lo escribió un disgustado fan de los Seahawks. De navegaciones.biz. Me pregunto... ¡Dios de dos! Continúa. Logré salir a flote con una balsa hecha con la caja de la broma. Íbamos Wilson y yo y este sujeto aburrido. Vaya, sacas la vela y el viento desaparece. ¿No es verdad? Te vi defecando en el océano. En realidad no quiero conversar. Los días pasaron. Wilson y yo estábamos solos, sin agua potable ni comida. Excepto maní. No, no esta vez. Ah, qué aburrido eres. Continúa. Pero luego sucedió un desastre. No, no. No, Wilson. Eventualmente me recuperé y pude olvidar a Wilson. Es muy parecida a la escena de La La Land, ¿no? Esa es, si no me equivoco, ¿no? La de Ryan Reynolds, Ryan Gosling, que Ryan Reynolds. ¿Por qué sonríes, cariño? Ah, Fornica va con ese balón de voleibol. No recuerdo mucho después de eso. Al parecer fui recogido por un barco carguero. Pero luego, ¿adivinen qué? El barco fue secuestrado por piratas de Somalia. Mírame, mírame. Vamos a hacer esta película ahora. Luego ese pirata hizo algunas cosas y después nada. Nunca más. Y eventualmente llegué a casa. Después de años lejos, finalmente era momento de ver a mi Helen. ¡Ay, Dios mío! ¡Estás vivo! Yo pensé en ti cada día, Helen. Eres la razón por la que me mantuve con vida. Nunca dejé de amarte estos años. Yo, lo siento. Estoy de nuevo con Paul Reiser. ¿Qué? Es una nueva versión de lo que portía en Spectrum Originals. No, que sonaba falso. Digo, ¿alguna vez lo han visto? ¿Conocen a alguien que haya... que haya... no... no conozco a nadie que haya visto un solo minuto de eso. Lo siento mucho. Estaba devastado. Helen fue mi primer amor. La única mujer a la que he querido. Y ella continuó sin mí. Afortunadamente, cinco años después, inventaron la pornografía portátil en los teléfonos. Y literalmente no he pensado en ella desde entonces. La almeja ebria. ¡Oh! Bueno, esa fue una conmovedora historia de primer amor, Quagmire, y busqué Spectrum Originals. Por cierto, no encontré nada. Cero resultados. Tampoco nada en Ask Jeeves, pero no siempre lo tienen todo. Como sea, yo recuerdo a mi primer amor. Es una historia muy interesante. No me diga que cada uno va a contar su historia de amor, ¿no? Me gustaría conocer una de Cleveland. Y de Peter también. Muy bien. Creo que yo iré al final. Esto fue a principios de los 60. Yo trabajaba en un campamento Snod para personas judías ricas. ¿Eres judío en esto? ¡No! Yo era instructor de danza. Este campamento tenía un gran renombre por ofrecer bailes exclusivamente limpios. Eres el bailarín más limpio que conozco. Por eso venimos aquí cada año. Mientras tanto, yo era observado por la chica más hermosa en el campamento. Su nombre era Jennifer Snodts. Y yo la veía por doquier. Parecía que siempre metía la nariz en todos los lugares. Ok. El día estaba reservado para los bailes limpios, pero por las noches alguien llevaba una enorme sandía a la cabaña. Y por alguna razón eso significaba que era hora de bailar sucio. Teníamos aquí música sexy. Y como era a gusto, junto al lago, muchos mosquitos. Mi compañera favorita era Dancy McTee. Era la mejor bailarina del equipo. Como pueden ver en esta fiesta de baile, donde ella no está bailando ni mejor ni peor que cualquiera en el lugar. Pero ahí estaba Jennifer otra vez. Siempre con la nariz pegada a la ventana. O todo lo que tuviera menos de 90 centímetros frente a ella. Relájate. Está bien. Ya tiene una nueva. Era hora de hablar con ella. Oye, ¿te conozco? Sí. Ambos estuvimos en Los Jóvenes Defensores y tal vez tuvimos sexo en el set. Y luego me dejaste y ahora nos odiamos famosamente. Ah, sí, Jennifer. Bueno, bienvenida a la gran montaña. Era mi broma recurrente del campamento. A las personas les encantaba. Mejor que la broma que hacía de los frijoles y la fogata. Después de eso ya no me invitaban. ¡Joe! ¡Ven rápido! ¡Es Dancy! ¿Qué sucede? Es... es mi mandíbula. Me duele mucho moverla. Creo que tengo TMD. ¿TMD? ¡Oh, no! Oí que causa incomodidad, pero no interfiere con tu estilo de vida. Claro que entonces era ilegal hacerse cirugías de mandíbula. Los únicos lugares donde las hacían eran clínicas clandestinas, insalubres y poco seguras. Ah, ¿quieres quedarte con el TMD? Ay, no, Joe. Soy soltera, pobre. Trabajo en un campamento judío por propinas. Ah, brutal. ¿Cuál es el 3% de pura codicia? ¿No es así? No es el año para ello, Peter. Pero, Dancy, ¿qué del show de talento? Dancy iba a ser mi compañera en el show de talento del campamento, lo que es lo más importante en toda esta historia. Después de la cirugía de mandíbula estaré en recuperación, Joe. ¡Yo estoy fuera! ¿Qué? ¿Y con quién se supone que voy a bailar? ¿Con cualquiera de estas mujeres a las que vimos bailando? Yo lo haré. ¡Bah! Sé que yo... No, es como que no le gusta, ¿no? Por la nariz. No, pero ese show es malo, ¿eh? Te terminarás enamorando por lo que veo. Sé que yo nunca he bailado antes, pero tú puedes enseñarme. Muy bien, te daré una oportunidad, pero más te vale que no tengas cosquillas si llego a tocar tu sobaco durante la práctica de baile. ¿Ah, sí? No, no, eso no será un problema. ¡Esta es la puta mierda de la que te estaba hablando! ¡Wow! Soy muy mal estando sobre tu cabeza mientras me cargas sin hacer nada. Oh, sigue practicando, lo conseguirás. Escucha, me gusta como siempre me dejas caer en el lugar más caliente de todo este frío lago. Sí, y yo... me gusta como al menos tienes 18. De hecho, tengo... ¡Me gusta como al menos tienes 18 años! Su apodo era Bebé, lo que significa que tiene más de 18 años, como sea. Nos estábamos enamorando, pero de pronto... ¡Yo! ¡Ven rápido! ¡Es Dancy! ¿Otra vez? Sí, eres de lento aprendizaje y es lo único que sabe decir. Aún así, deberíamos ir a verla. ¿Es... es malo, verdad? No, no, está bien. Oye, ¿puedes esperar un segundo? El presidente Kennedy dijo estar emocionado de mostrar a la ciudad de Dallas. Y cito lo blanco que una camisa puede ser. ¡Yo, esto es serio! ¡Mi mandíbula está arruinada! ¡No lo entiendo! Te enviamos con el mejor cirujano fumador de cigarrillos... Ese cirujano, ¿qué le hizo? No le puse un cancho de ropa en la mandíbula. No vaya cirujano ese. ...de cigarrillos que conocemos. Pero escucha, vas a estar bien. ¡Maldito sea! Por suerte, Jennifer llamó a su papá, que es un doctor. ¡Oh, Dios santo! ¡Qué bueno que llegué a tiempo! Trae la enorme bolsa de utensilios médicos que traigo en mis vacaciones. Gracias por venir, Dr. Hartman. ¡Cállate! No me agradas porque eres pobre. Papi, ¿ella va a estar bien? Se va a recuperar. Pero te culpo a ti por esto. Porque es importante para la historia que te culpe por esto. ¿Disculpe? Tus disculpas no bastan. Algo así de terrible trae grandes consecuencias. No bailaras con mi hija en ese ridículo show de talento. ¿Qué? ¡No! Es mi decisión final. Así que lo que hago aquí es pensar en Jennifer y cómo ella es como el viento. ¿Eso qué significa? ¿Ella es como el viento? Ya sabes, ella y el viento. Hay muchas similitudes ahí, ¿sabes? Ella es muy airosa. Sí, pero ¿cómo? Específicamente. Digo, ¿por dónde empiezo? Básicamente son como dos gotas de agua. Ellas dos. Ella y el viento. ¿Sabes? No, no lo sé. Tú sigues diciendo, ¿sabes? Y yo no lo sé. Y por eso sigo haciendo la pregunta. ¿En qué precisa forma ella es como el viento? Bueno, si imaginaras mi corazón como unos árboles, ella corre por mis árboles. Ok, ¿y en qué forma tu corazón es como árboles? Oye, es una buena canción, ¿de acuerdo? El punto es que extraño a Jennifer y la quiero de vuelta. Entonces di eso. Ya basta con lo del viento. Esta escena me parece que la había visto antes, no me acuerdo. Es que yo creo que este episodio no se me lo vi antes, no me acuerdo de cuándo. La noche del show de talento. El show comenzó un poco tarde porque el cuchicheo de las abuelas se extendió. ¡Doctor! ¡Abogado! El chisme está que arde. Espero que todos estén disfrutando la cena de sobras de la cena del año pasado. Mencioné que era un campamento judío, ¿verdad? ¡Pero es hora de empezar el show de talento! Esta era mi última oportunidad. No iba a dejar que todas esas horas en el lago se desperdiciaran. ¡Nadie pone a un adulto legal en una esquina! Desafortunadamente era un comedor en forma de la estrella de David, así que el lugar estaba lleno de esquinas. Finalmente era hora de que nosotros bailáramos juntos. ¡Feliz 1963 a todos! Para el gran final bailaremos una canción escrita en 1985. Vimos que bailar con esta canción sobre masturbación femenina porque no pudimos pagar The Time of My Life. Creo que te refieres a... Se abre paréntesis, I've had, se cierra paréntesis, The Time of My Life. Seguro, como sea, el punto es que bailamos increíblemente y todos nos aplaudieron por eso. ¡Yo, ven rápido! ¡Es Danzy! Escucha, se me ven siempre con Danzy, ¿no? Pero bueno, paga un poquitico más para The Time of My Life. Esa es la historia de mi primer amor. Esa noche tuvimos sexo y la embaracé y tres semanas después tuvo un aborto. Digo, cirugía de mandíbula o como sea que la llamáramos antes. ¿Qué? La almeja ebria. Oigan, yo recuerdo mi primer... No da tiempo para la de Cleveland, ¿eh? Probablemente será Peter, ¿verdad? Lo siento, Cleveland, pero yo recuerdo mi primer amor. Fue en 1989, la era dorada de Hollywood. El año de la tropa de Beverly Hills, Fletch vive volando sobre el peligro y una hilarante nueva edición a la franquicia de Harry y los Henderson. ¿Harry conoce a una chica a pie grande? ¡Ya la quiero ver! Bueno, al menos eso fue lo que pensé. Resulta que Harry era más bajo en esta película, pero sí se veía maravilloso. Y la actriz... ¡Oh, Dios mío! ¿Saben que siempre quise casarme con una mujer que luce como la bebé de 3x3? Bueno, la encontré. Era Meg Ryan. ¡Suin! Yo dije, siendo la primera... Uy, no, eso es muy raro lo que hizo Peter ahí. Pero caer en esta película 3x3 nunca la he visto, ¿eh? La primera persona en decirlo. ¡Ajá! ¡Esa es la primera persona que ha dicho eso! ¡Vaya, eres muy gracioso! ¿Cuál es tu nombre para decirles a todos que fuiste el primero? Ah, vamos amigos, no me importa quién tiene el crédito. Esto hace que tu historia sea menos creíble. Como sea, desde el primer momento en que vi a Meg Ryan hacer muecas en Cuando Harry conoció a Sally, supe que quería verla hacer muecas en cada película. Y eventualmente cambió su rostro y ahora es incapaz de hacer muecas. Sharper Image, hogar de la compra inspirada por la cocaína. No hay nada mejor que las palomitas del cine. Unas para mí, unas para el de la limpieza. Unas para mí, unas para el de la limpieza. Así que debe gustarte mucho esta película. Yo... ¿Tú estás... ¿Tú estás hablándome? Tengo que hablar con alguien. Él hará una canción de parodia de 20 minutos sobre los nominados al Oscar del 88. Detrás de las noticias a la izquierda de mí, atracción fatal a la derecha. Y aquí estoy, hechizo de luna a la mitad contigo. De toda la historia que están contando, la de Peter es la menos creíble, ¿no? Yo creo que es pura y false todo esto. Ven y acompáñame, Peter. Es una película de los 80, así que hay mucha música de los 40. ¿Qué es lo que está haciendo? Está arruinando la película. ¡Yo! ¡Ven rápido! ¡Es Dancy! Ese tipo me era aburrido. Así que esto pasó. Nunca lo había oído. Tú eres el primero. Peter Griffin es el primero. Ah, vamos, Meg Ryan. No se trata de eso. Sí, debes dejar de hacer eso, Peter. Ese día hablamos mucho, mientras que una cantidad poco realista de hojas caían a nuestro alrededor. Oye, gracias por acompañarme en esta copia de una película de Woody Allen. Es un gusto, Peter. ¿Tú qué crees? ¿Un hombre y una mujer pueden ser solo amigos, sin el sexo? Ah, sí, seguro. Sí, hombres y mujeres. Oye, ese milagro que Peter respondió coherentemente, ¿no? Viendo a Peter que no piensa cuando habla, es difícil. Sí, mujeres pueden ser solo amigos, pero el cuarto o quinto amigo al que llamas. ¿Qué dices, Peter? ¿Amigos? Amigos con beneficios. ¿Beneficios? No. Iba a decir Benefibra. Me he sentido muy tapado últimamente. ¡Ew! Bienvenida a ser amiga de un hombre. Está buena esa de Peter. Estuvo buena, y Benefibra. Meg Ryan y yo teníamos una conexión especial. Incluso la seguía a otras películas como Sintonía de Amor, que termina en la cima del Empire State. Tiel of Path. Lamento mucho haber dejado tirada mi mochila en el Empire State, lo cual es un punto importante para la trama de esta película. Descuida, aún son los noventa. Así que está bien abandonar tu mochila en un famoso lugar de la ciudad. ¿Ves algo? Y no dices nada. ¡Esa es la forma neoyorquina de los noventa! ¡Hola! ¡Hola! Es la última oportunidad de ver Brooklyn antes de que Lina Donham llegue ahí. También lo seguí en... Uy, sería bueno, ¿no? Era el atardecer así en Nueva York con ese telescopio que hay ahí. No, creo que eso se... Tiene que ingresar una moneda, ¿eh? Tienes un email donde llevé a la bancarrota a su pequeña librería antes de que mi gran librería se fuera a la bancarrota. También le escribí en mi laptop de 20 centímetros de grosor. Describe tu trasero como siempre le escribí como amigos, solo amigos. Parecía que seríamos solo amigos para siempre. Pero luego llegó la película que lo cambiaría todo. La película más importante de todos los tiempos. En carne viva. Porque se desnuda. Desde que nos conocimos has sido mi mejor amigo. Y siempre he temido el dañar eso porque no quiero arriesgar esta conexión. Oye, cállate, Meg. Disculpe, señor. Señor, despierte, señor. Resulta que nunca entré dentro de esa pantalla de cine. Había hecho lo que Peewee y Herman en el cine y me quedé dormido. ¿Qué está pasando aquí? Yo pediré lo que ella pidió. Mi doctor dijo que no puedo mezclar alcohol con los medicamentos. Así que eso es todo. Mi primer amor. Total, de contar una historia e inventa lo que sea el Peter. Bueno, a menos no se quedó atrás, eh. Meg Ryan. O tal vez Melanie Griffith. Ahora que lo estoy pensando, ¿vieron doble de cuerpo? Dios santo. Esa es una historia maravillosa, Peter. Siempre me alegra escucharte y estar aquí para ti. Donna, ¿te dejaron contar tu historia? Hablaremos después. Ey, no. La de Cleveland quiere escuchar. Diles ahora mismo que quieres contar tu historia. Donna lo saluda. Ey, no. Vamos a hacerle ese clip. La almeja ebria. ¿Está bien si yo cuento mi historia de primer amor? Si no fue tan buena como para contarla en los 88 episodios de tu show, no será buena para nosotros. ¿Pueden hacerme un favor y reírse como si hubiera contado una historia muy graciosa? ¿Ves? Yo también tengo un recuerdo. No veo nada raro aquí. Bueno, esa es la historia de amores con la misma esposa. Bueno, no está bien. Espero les haya gustado. Si es así, regalame un like. No olvides suscribirte. Ativándome la campana de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video. Fue mi día. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.